Se acaba muriendo De verdad, se nos iba a morir Darwin, o sea, de verdad A Yolo se le rompió la oreja, estaba botando sangre Chicos, cuando nos estábamos subiendo al bote, Mariana tuvo un accidente No, me estaba llena mucho ¿Sí? Mucho, mucho, seguramente cuando me bajen y van, tenga que poner el piano, no lo voy a poder poner Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Mariana y sean bienvenidos a mi canal ¡Mua! Chicos, ustedes saben, en el canal de Yo de la Aventura pasó algo increíble Y si no lo han visto, tienen que ir a verlo Porque me atreví a hacer algo que jamás en mi vida pensé hacer Es que le pedí a Yo lo que fuera mi novia O sea, ni el primer paso, yo, qué loca Y me dijo que sí, y ahora somos novios Porque tienen que ir a ver toda su reacción, cómo fue, eso está espectacular Y decidimos hacer una sorpresa para que ustedes mañana tengan un videoclip en el canal Y quisimos hacerlo nosotros mismos, así, rapidito, improvisando Conseguimos estas luces, estas cositas, aquí nos las prestaron en la isla Y estamos haciendo como un primer set súper, súper bonito Yo me traje ropita linda, mira, me traje este vestido Que creo que quedó perfecto para la ocasión Y pues, esto va a quedar muy, muy bonito y quiero que vean todo el procedimiento conmigo Chicos, y por primera vez en este canal Y con ustedes, oficialmente, mi novio El va a querer más guapo Bailando sus pasos de joropo Se siente muy cómodo, claro que sí Hola novia mía Y contenta Sí, muy feliz de venir al canal de Mariana siendo tu novio Se siente muy bonito y además que vamos a hacer algo muy especial Que es hacer un video en menos de un día Miren esto tan bonito Y mañana seguimos Tenemos que levantarnos tempranito para poder sacar todo eso Sí, para que todos tengan un video espectacular Sí, bailando a oro Un dato importante es que tuvimos que colocar música vals para poder bailar despacito En esta escena que es como muy romántica, muy bonita Porque la canción que se preparó, la verdad es que tiene su toque ahí bien reggaetonero en algunas partes Entonces, tenemos que hacer esta escena toda romántica Y si ponemos esa canción, nos vamos a poner a bailar y aquí no hay quien nos pare Cuidar por siempre nuestra unión Hoy te prometo Hoy te prometo poner de mi parte Darlo todo para enamorarte Y no tenerle miedo a nuestro amor No tenerle miedo a nuestro amor Yo también te prometo no alejarme Cuando tenga ganas Eso, eso me gusta Terminemos por hoy esta escena Y mañana vamos a darla toda Con un montón de cositas que ya planificamos para hacer mañana Y siento que va a quedar súper súper bonito Nos vemos hasta mañana Chicos, este es el siguiente día de grabación Estamos utilizando como todos los lugares lindos de la isla Sí, ayer estuvimos grabando en la noche Luego de que pasó todo Y hay que seguir para poder subir el video hoy mismo Un récord mundial lo vamos a hacer Sí, realmente sí Y, ¿qué iba a decir? Ah, que está haciendo mucho calor Mucho calor Pero lo que más está haciendo Es que me están comiendo los mosquitos Miren, tengo picadas por todos lados Miren, por aquí Mariana tiene picadas de mosquitos en todo el cuerpo Aquí tengo más Me están picando en todos lados En la espalda, tengo los brazos Me estoy despeinando Un niño muy bien Un niño muy bien Un niño Un niño Al lugar que sueñas Yo te llevaré Todos mis defectos Yo los cambiaré Tal y como eres Fue que te miré Y me enamoré Ahorita nos caímos Esa toma es difícil Porque yo no le doy la espalda Y yo siento que estoy muy pesada Yolo está súper sudado Que ahora sí que le tienen que estar limpiando la camisa Porque es que está haciendo mucho calor ¿A cuántos grados estaríamos aquí? ¿No sabes? No sé, como 57 grados Sí Sí Hace bastante calor Realmente sí Sí, bastante Yo sé que este es un video que a ustedes les va a gustar muchísimo Porque pues la temática es que Yolo y yo somos novios otra vez Y es algo que ustedes siempre han querido Siempre nos comentan Y siempre han querido que Yolo le van a hacer real Y entonces llegó el día Que Yoloreana sea real Párense y contemplen el mar Contemplen los dos Yoloreana sea ¿Qué fue señor director Juanpa? Papacito Papacito Estamos aquí dándole Falta una cena Yolo Y le agarra la mano Y es una parte romántica de Yoloreana Por fin ¡Gloria de Dios! Lo perdimos ¿El funeral cuándo es? ¡Ya puede ser! ¡Yolos cagada! Ok, en esta cena tenemos que ir caminando por acá Pero hay algunas tablas que están flojas Es peligroso esto Está muy inestable Está muy inestable Lleva los mocos Yoloreana se mueve esto Ay, ¿viste? Y se movió ¿Le puedes atender el hombro, Mariana? ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué lindo! ¡Ay, Dios mío! Me dieron una loratadina por la hinchazón que tengo de las picadas Porque están súper fuertes y se están viendo en el video Y ahora lo tengo mucho ¡Quiero dormir! Ay, me encontré esta maca y aquí me voy a quedar Ay, casi se nos muere Darwin, señores Se lanzó Y él creía que podía nada, pero se estaba muriendo Se lanzó como si supiera nada Ay, no Tuvimos que salir corriendo todo Bueno, aquí estamos grabando la escena del cuarto Yolore está súper ahí preparado Este cuarto es súper bello Mira, tiene ventanas en todos lados Eso ahí también se puede abrir Aquí también se puede abrir Es súper lindo Pero todavía no pasamos el susto que de verdad Se nos iba a morir Darwin O sea, de verdad no les estoy... ¡Ay, clickbait! No, no, o sea, de verdad, de verdad Se iba a morir No lo grabé porque estábamos tratando de ayudar Cuando me invites a ver el fútbol decirte que sí Y celebrar contigo cada gol de Messi Tú y yo contra el mundo podemos Y tú es que... El saco de papá Debe moverlo así Juega Ve con él, rápido Rápido, ya mí Ok, vamos a tener que repetir esa escena Porque Mariana estuvo al lado de la arquería Y no la metió Tiene que meterla Mariana, ¿qué pasó con esa puntería? Nada más te estaba poniendo a prueba La pobrecita va a un fila Dios mío santo Estás dejando mal el nombre de mi Dios Messi Del Mesías Cállate A Mari Eso, eso No la patees, Mari Ahí mismo Control Pateela ¡Gol! 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 Ok, ahora vamos a hacer las tomas bajo el agua Y el salto se ve poquito pero sí se siente Mira, y no se ve tan alto, mira No se ve tan alto Pero cuando uno cae uno siente que tarda mucho cayendo Mira, un truco con el que te estás dando en el agua Y no, no, no Se puede ir aquí Viene la parte donde vamos a hacer una transición De que entramos a la playa y salimos a la piscina Pero el sol está insoportable, chicos De verdad, miren Yo sé que yo les he dicho muchas veces a ustedes Que a mí no me gusta agarrar el sol Pero yo cuando llegue a Bogotá de regreso Te lo juro que yo voy a tener como unos 10 tonos más oscuros que mi color de piel Mariana, mírame al ganso Está lindo tu ganso ¿Sí? Sí Ganso, ganso, todos quieren mi ganso Amigo, ¿qué te pasó, amigo? Ay, a yo no se le rompió la oreja El piercing se le rompió ahí y está botando sangre Mira, ya tengo meses con eso ahí Yo creo que me lo voy a quitar No, te queda chévere Porque sí que yo me limpio de eso Pero es que nunca se cura Y tenías otro abajo y se te cayó Y se te cerró Pero lo único que espero que no cierres es tu corazón Tú, tú, nadie más que tú, solo tú De tanto imaginarlo se siente un día de hoy Y cuando estés cansada duermas en mi pecho Con mi camisa como recuerdo Y no pedir permiso Yo lo parece el Tom John Con eso es el de... Pero ese no es el Tom John El de John Lennon No me he tomado en mi parte Darlo todo para enamorarte Y no tenerle miedo a mis ojos Muy bien, gracias a Camus Así es lo que se le rompió Entonces ahora es que me rendiré Esto es nuestro nuevo comienzo Estar contigo se siente bien Volver a empezar sin mirar atrás Quiero que me vean caminar de la mano contigo Voy a confesar, esto es oficial Que eres mi novia y gritar Y el error contigo estaba gol de Messi Tú y yo contra el mundo podemos Juntos como la primera vez Estamos en un momento feliz pero triste Porque Mariana se dobló el tobillo montándose en el ancho Expresa tu dolor No, me está doliendo mucho Seguramente cuando me bajen el bar Tenga que poner el pie no lo voy a poder poner No, es que me está doliendo mucho Casi se muere Darwin Me parto el pie Chicos, cuando nos estábamos subiendo al bote Mariana tuvo un accidente Se torció el pie y está bastante feo Miren esto Me duele muchísimo Y el dolor como cuando me fisuré el otro pie Entonces ya me da miedo Porque siento que esto O sea, en serio no puedo ver pararme Me duele mucho Yo sé que Mariana por los aventureros Va a ser un esfuerzo por ustedes Y hacer esta toma final del videoclino Sí, Mariana ¿Puede? Por los aventureros Pero sin moverme Ok Bueno, lo que podemos hacer es Será ahí dentro del mar entonces Sí, sí se va a poder Tengo que ayudar con movimientos de cámara Pero yo creo que sí se puede Dale Mariana Dale, tú puedes Eso es Eso son Por los aventureros Mira No pasa cuando grabas un video musical En un día para subirlo en nuestro día YOLO La cosa es que Mariana pueda mantener el equilibrio aquí Porque se tiene que mantener un solo kilo Dale que no hay una superola No, no está tranquilo Yo creo que un besito puede ayudar a mejorar No, no está tranquilo No, no está tranquilo No, no está tranquilo Vamos, vamos Vamos, vamos Mari Tú puedes Prometo no alejarme Cuando tenga ganas de besarte Tal y como eres Fue que te miré Y me enamoré Tú y yo contra el mundo podemos Esta vez no me rendiré Sin importar el tiempo Me esperaste Juntos como la primera vez No queremos otro Impresionado Juntos Niñitos y niñitas me prohibieron cargar a Mariana Me regañaron Más ataro Acá Esa es mi chica Domesticamos unas guacamayas para esta escena Porque viene YOLO y Mariana ¿Dónde guacamayas? Mira, no una sino hasta dos guacamayas Mira eso Se enojo el sol, mira se está yendo el sol Mariana Al lugar que sueñas yo te llevaré Todos mis defectos yo los cambiaré Tal y como eres Fue que te miré Y me enamoré Tú y yo contra el mundo podemos Juntos como la primera vez Kiss challenge en el video de YOLO y Mariana Este video ha sido casi un kiss challenge Aproveché lo que nunca había aprovechado Yo creo que lo que han aprovechado son los de producción Dijeron no, vamos a hacer que esta gente hoy se bese más que nadie Somos YOLO YOLO Finalmente YOLO me pagó un poquito más ¿Quieres un peso? ¿Quieres un peso? ¿Quieres un peso? ¿Quieres un peso? Pues la isla me costó bien cara Me costó mis buenos años en YouTube Un gran esfuerzo pero lo importante es esta también Tan espectacular que esta Y realmente fue dos por uno porque estábamos en aquella y vinimos a esta Sí No, tres por uno porque también viene incluida la pata rota Yo no sé que mala suerte tengo yo con los video clips Cuando grabé el rap de Free Fire me rompí un pie En mi último video de Seba Seba Tuve muchos problemas con los pies durante todo el video Y ahora en este me parto un pie Excelente Chicos, queríamos pedir un globo del deseo pero el primero salió fail Salió terrible Estamos ahora inflando otro a ver si este sirve Y si no, pues entenderemos que este deseo no se puede cumplir y ya El deseo es que se me cubre mi patita Unos momentos después Bueno, ya soltamos esto Fue muy lejos Fue muy, muy lejos Ahí está Nos dimos por vencidos No funciona No prende No vuela No nada Ahí para que vean lo importante que ustedes siempre vean los detrás de cámaras Porque no sabían que esa escena iba a salir en el video musical Y fue un fail porque no quiso prender la cosa esa No 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 me puedo mover Me trajeron desde la lancha En la oscuridad Desde el muelle Me cargaron Hasta Me dejaron aquí Y ahora me quedé aquí Nadie me puede venir Porque está muy padre Y pues tendré que pasar la noche aquí porque no me puedo mover En serio, tengo el dolor muy fuerte Lo malo es que todavía nos quedan días aquí Y pues yo ni siquiera estoy en Bogotá Pues tengo que ir Llego a Cartagena Y de Cartagena tengo que agarrar vuelo para la casa Y pues lo único que espero es que este dolor se me pase lo más rápido posible Y que no sea una fisura Cuando tenía como 17 años me fisuré el otro pie Pero el dolor se parece mucho Entonces eso me da miedo Nada, solo espero que amanecer mejor mañana Ojalá que durmiendo y descansando tendré que poner la pierna de alto Y bueno chicos, esto fue todo lo que pasa detrás de un video que se graba en un día Y se planea todo un día Espero que les guste muchísimo y que se suscriban Los amo Suscríbete, 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 suscríbete Me meto en tu mente, ¿sabes que te vas a suscribir? Si no quieres que mi crie se recupere, suscríbete Si no, no me voy a mejorar Adiós Subtitulado por Jnkoil